¿Qué es el gobierno de la provincia en elaborar un anteproyecto, una primera propuesta para un código procesal? Que es el que rige cómo se tramitan los casos penales. La idea es buscar casos penales que se resuelvan más rápido, casos penales donde la víctima pueda ser oída, donde tenga participación y donde realmente se puedan resolver de un modo mucho más ágil y mucho más rápido. ¿La idea es informatizar y despapelizar el sistema? El sistema en realidad parte de audiencias orales, tanto en la etapa inicial como en la etapa de juicio, que es lo habitual hoy. Con lo cual la gran novedad y el gran elemento democrático para los medios y para la gente es que realmente se parte de audiencias orales y públicas, incluso para resolver las libertades de las personas en el proceso. Con lo cual me parece que esa es la característica. Adicionalmente el código también prevé el uso de tecnología para la tramitación más ágil de los procesos, pudiendo ser compatible con un expediente electrónico. Y también lo que prevé es el uso de medios de prueba digitales a través de filmaciones, videos, extracción de información de teléfonos celulares, de equipamiento de computación y demás. Así que es un código de avanzada que en este caso pondría corriente realmente en una situación de avanzada en términos de la tramitación de los procesos penales.